El evidente de JM Noticias, nosotros continuamos en el corregimiento de Vadillo. Ahora nos encontramos en la sede de bachillerato de la institución educativa de esta población. Aquí vemos, parece una historia sacada de esas de Macondo. Cuando hubo el receso de los estudiantes, la administración municipal no hizo nada. Ahora, hoy, que regresan a clase, es que están interrumpiendo la jornada laboral para hacer los trabajos que aquí vemos. Esto parece más bien una carpintería, un aserradero, porque lo que se ve es palo, madera, en la calle, en la zona, obstaculizando la movilidad de los estudiantes. Nuestro camarógrafo nos va a hacer el favor de mostrar hacia acá, por favor, miren cómo está esto. Esto se pudo haber hecho en noviembre, en diciembre, incluso en enero, pero no. La desidia administrativa tuvieron que esperar que iniciaran la jornada escolar para ellos iniciar los trabajos. Los trabajos se pueden hacer, doctor Ernesto Rocco, pero cuando no haya estudiantes aquí. Aquí vemos este salón totalmente sin techo. Nosotros vimos las láminas que al parecer son las que van a colocar ahí, pero mientras tanto, más de 60 estudiantes del grado 11 tienen que dar, recibir sus clases en un polideportivo, porque aquí no hay cómo recibir clases. Miren, aquí no es cosa que JM Noticias quiera estar exagerando. Nos caracterizamos por ser la voz de los que no tienen voz. Llevamos la información hasta todos nuestros televidentes para que la Administración Municipal conozca la real situación de la educación que está en pañales, señor Secretario de Educación. Por favor, le llaman a que dé la cara, que se acerque a este corregimiento. Nos encontramos con un estudiante de bachillerato. ¿Me recuerda tu nombre? Sara Manjarrés. A ver, usted como estudiante de la institución de bachillerato, ¿cómo es la situación aquí? La verdad es que es muy difícil porque los dos grados 11 damos clases en el poli, donde no debería de darse clases, solamente la área de educación física. Y el grado décimo está dando en la sala de informática. Y ahora el laboratorio se está utilizando como una bodega de nuestros pupitres, ¿verdad? La verdad, nos hace falta demasiadas cosas. Y nosotros ya llevamos tres años haciendo estas protestas. Tres años. Y nada que nos escucha. Siempre le abrían al rector y él prometía y prometía y prometía y nada. No hacía nada. Bueno, lamentable esta situación con los estudiantes. El futuro de Colombia y el mundo son nuestros jóvenes. Su nombre, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es José Jaime Guerra Barranco, del grado décimo cero uno. Y pues hoy, lamentablemente, estamos pasando esta situación que literalmente nos está afectando a todos los estudiantes. Porque la verdad, es muy desagradable entrar a clases y ver esta problemática. Estamos falta de transporte, aseadoras, alimentación, restaurante, aseo. Estamos falta de higiene en los baños. Porque es de muy mal agrado entrar a un baño desagradable. A uno no le provocan hacer sus necesidades. Estamos dando clases en laboratorios, salas de informática. No tenemos salas múltiples. O sea, literalmente, este colegio está muy mal. Estamos mal, mal, mal. Los niños tienen que transportarse. Las personas que viven fuera, en el alto, viven en las raíces, viven en fincas, tienen que transportarse o a pie o en ciclas. No es justo que ya tengamos un mes personas transportándose a pie de aquí a las raíces, que aproximadamente en carro son 20 minutos. A pie sería hora y media un estudiante caminando de aquí hasta allá a las dos y media del día. Están estas temperaturas en 42 grados. Para mí, es algo muy desagradable. Nosotros hemos permanecido toda la mañana de este miércoles aquí en el corregimiento de Vadillo. Una temperatura muy alta, cerca de 40 grados. O sea, aquí bajo, ojo, en un aula de clases. Tenemos a una estudiante que nos va a manifestar y le transmitimos la pregunta. Suspenden las clases en la sede primaria y bachillerato. ¿Hasta cuándo van a permanecer? Vamos a permanecer aquí hasta que venga la Secretaría de Educación y hasta que nos presten atención y nos digan unas cosas contundentes y vengan a cumplir lo que nosotros nos merecemos, porque nosotros no podemos estar en esta situación.